Proverbios capítulo 3, versos 6 Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas Siéntese por favor, vamos a estar muy atentos Algunos hermanos cuando empiezo estas series Ellos me dicen, Pastor pero la conclusión Porque es que a veces nos quedan esos temas ahí Queremos escuchar el final Entonces algunos que no estuvieron el martes Y estaban en otras situaciones Me llamaron y dijeron, Pastor lo voy a predicar el domingo Y dije, vamos a intentar al menos recordar un poquito Lo que se dijo el martes y llegar a conclusiones en el día de hoy Porque al Señor hay que reconocerlo por encima de todas las cosas Gloria a Dios Y yo creo hermano que estamos en un tiempo Donde no se quiere reconocer ni siquiera la autoridad La gente quiere pasar por encima No se quieren reconocer a los educadores A los gobernantes Ni siquiera se quiere reconocer la familia Yo recuerdo que cuando uno era niño Eso era una norma, uno saludaba a los tíos Era mi tío, mi tía Los primos, ustedes recuerdan Que era mi primo Y uno decía, es primo de sangre Y eso era bonito Ahora un tío Yo no sé quién es ese señor Uno, ni siquiera a veces las familias Se les brinda el reconocimiento Que se les debe tener Hay un irrespeto a la autoridad Por eso es que hoy le echan el carro por encima A una persona que es autoridad en el tránsito Y uno va viendo un desvío Un irrespeto Recuerdo que uno le hablaba a la maestra Con las manos atrás Atrás Eso era un respeto a esa autoridad Ahora se le enfrentan Esa vieja que me va a decir a mí Sí Es algo de locos de verdad Y uno pedía permiso Ahora no La gente pasa por encima Y uno saludaba Buenos días Buenas tardes ¿Cómo está vecino? Y me levanté en la época Donde se Se hacía algo bueno en la casa Y algún vecino se le mandaba la pruebita Eso era lindo Y la vecina recibía eso con tanto agrado Y se vivía hermano En una armonía Y una abundancia Que eso la comida Nunca faltaba Y yo recuerdo Que a veces En épocas especiales Se hacían Esas ancochadas Y se invitaban A los de la cuadra Hoy en día Es Que ni se vayan A dar cuenta Que aquí estamos comiendo Es increíble Cómo va evolucionando todo Pero esto va permeando También lo espiritual Hago esta introducción Porque lo que se plantea A nivel social Esos nuevos pensamientos Y esas nuevas formas Y es me dan o me dan Y eso va permeando Y se mete también En el ámbito espiritual Y a veces hasta No reconocemos al Señor En nuestros caminos Porque pensamos que somos Autosuficientes Pero que bueno entender esta mañana Lo que dice la Biblia Que sin el Señor Nada Somos Lo que somos Es por su gracia Y por su misericordia Mire Entes agradecidos Por ejemplo La naturaleza La naturaleza Reconoce a su creador Dice la Biblia Los cielos cuentan Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia La obra De sus manos Gloria a Dios Uno puede mirar Por ejemplo Que los montes Dan palmadas De aplauso A su creador O sea que reconocen Quien fue el que los hizo Quien fue el que los creó Uno mira las aves Que todos los días Le cantan A su creador Y la Biblia dice Que todo lo que respire Alabe A Jehová Y uno a veces dice No yo no quiero cantar Y que Y los pájaros No se si A veces amanecen aburridos Y tienen emociones Como las nuestras Pero igual cantan Igual lo hacen Porque reconocen Que hay que alabar Al creador Y yo digo esta mañana Si lo hacen ellos Cuanto más nosotros Tenemos que reconocer La grandeza De este Dios Maravilloso Cuantos dan Una alabanza fuerte Al Señor Aleluya 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 Reconoce Reconoce A tus padres Reconoce A tus amos A tus patrones Reconoce A tus empleados Porque es que Hay gente Que cree que no tiene Empleados Sino esclavos Y uno tiene que reconocer Que aquí todos Nos necesitamos Alguno Dios Le dio la habilidad De hacer Mucho dinero Pero sin Sin el otro No es capaz De sacar adelante Sus anhelos Sus sueños Sus proyectos O sea que aquí Todos dependemos De todos Usted puede tener Un buen carro Pero necesita Un buen mecánico Si o no Usted Cuando se elevare Que hace A mi me queda Grande hasta Colocarle el gato Al carro No de verdad Se lo digo Uno necesita De alguien Usted necesita Hermano Al operario Necesita A la persona Del saber Y usted tiene Que reconocer Eso Porque hay gente Que solo Reconocen El día De la muerte Y yo les decía El martes Que eso fue Lo que dio Pie a este Mensaje Porque es que Uno allá En el En el féretro Cuando ya La persona No puede oír Es que uno Reconoce Que era buen Hermano Que era buena Gente Que era muy Querido Que era muy Trabajador Muy respetuoso Pero en vida Nunca Se lo dijo O sea que uno Tiene que aprender A reconocer En vida Las cosas En vida Y ante todo Hermano Que nosotros Podamos Reconocer Al Señor Como el dueño Y amo De todo Porque la Biblia Dice Hablando Del señorío De Cristo Que de Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en el Habitan Porque el afundó Sobre los mares Y la afirmó Sobre los ríos O sea que el dueño De todo Es el señor Pero el hombre Se ha adueñado Y dice Esto es mío Esto no me lo quita Nadie Ni hago matar Dicen Usted no ha escuchado Eso Hay gente Hermano Que cree Que respira Por inercia Porque Parece que Que el oxígeno Lo compran ellos Pero resulta Que Dios Todos los días Permite que nuestros Pulmones Que nuestros Órganos Funcionen Y hay gente Que se le olvida Eso Hoy quizás Mucha gente Es que se levantó Y ni siquiera Dio gracias A Dios Pero yo quiero En esta mañana Reconocer Que estoy aquí Solo Por la gracia Y la misericordia De este Dios Maravilloso Alguien que sabe Eso Que por favor De una alabanza Al nombre De Jesús Aleluya Miramos Que los hombres De Dios Los hombres Fuertes En la Biblia Todos Lo reconocieron Lo reconoció David Al decir Todo es tuyo Y de lo recibido De tu mano Te damos Lo reconoció Job Jehová Dio Jehová Quitó Sea el nombre De Jehová Bendito Lo reconoció El apóstol Pablo Al decir Que todo Es de él Y para él Y que bueno Que en esta Mañana Usted lo reconozca Y diga Mi grado Mi academia Mi coeficiente Mi habilidad Mi destreza Mi talento Mi familia Se la debo Al Señor Lo reconozco A él Yo a veces Me imagino La vida Sin Dios Y sería Fatal Hermano Uno La verdad Sin el Señor Como decía La canción Que cantábamos Ahora Sin el Señor No valemos Nada Tenemos un valor Maravilloso Esta mañana Es porque el Señor Está con nosotros Hay gente Hay gente que no quiere Reconocer a nadie Se creen Autosuficientes La independencia De hoy Ha llevado al Egocentrismo Al individualismo Y por ende Se presume Demasiado De sí mismo Y no hay Reconocimiento Y esto trae Consecuencias Bastante Funestas Por ejemplo La gente dice Todo es producto De mi esfuerzo Si yo no lo hago ¿Quién? A mí no me han regalado Nada en la vida Yo me lo gano Con el sudor De mi frente Todo es producto De mi capacidad Toda la vida Les he traído Comida Dice el papá Envanecido Y toda la vida Les he pagado A riendo ¿Quién le ha puesto El pecho A la brisa? Y no se reconoce Que ha sido El Señor Que gracias A ese Dios Bueno y maravilloso Le ha dado salud Y usted ha podido Ir, venir Entrar, salir Se le han cerrado Puertas Y Dios le ha abierto Otras Sin darse cuenta Dios maneja Los hilos De todo Porque por aquí Te fallaron Por aquí Te trampearon Por aquí Te quitaron Pero por aquí Dios abrió algo Y te entregó Aún más De lo que tú Habías perdido Dios Ha sido bueno Dios Dios ha sido bueno Aleluya Por eso hay que Reconocerlo Reconócelo en todos Tus caminos En todos Y Él Enderezará Tus pasos Los ateos Por ejemplo Dicen Que el hombre Fue el que Creó a Dios Que el hombre Creó a Dios En su pensamiento Y lo idealizó Y ellos Desconocen Que existe Un Dios Soberano Y sin duda Hermano Hay versículos En la Biblia Donde La gente Del momento De turno Desconocían Esa grandeza Alguna vez Se atrevió Alguien a decir Y como sabe Dios Y hay conocimiento En el Altísimo Parece que ignoraba Que todo lo sabe El Señor Y que Él es el dueño De la sabiduría Por eso la Biblia dice Si alguno está falto De sabiduría Pídala a Dios Que Él la da Él es la fuente Esta mañana De toda riqueza Él es la fuente Hermano De la vida Esta mañana Sin Él Nada somos Ni nada Podemos hacer Tremendo Cuando la gente Hacia un lado A Dios Y tenga cuidado Hermano Porque estamos Entrando en una época En nuestra nación Donde se está Sacando a Dios Y naciones enteras Que sacaron a Dios De la ecuación Entraron en crisis Entraron a vivir Los momentos Más críticos De su historia Colombia está entrando En esos momentos No nos importa Dios No nos importan Esas creencias No nos importa La Biblia Aquí nos interesa Es el individualismo El egocentrismo Y cada uno Está luchando Por su propia cuenta Pero que esta iglesia No sea permeada Por el mundo Que esta iglesia Todos los días Cada que nos levantemos Por donde vayamos Por el camino En el trabajo Al levantarnos Al acostarnos Al comer Donde estemos Digamos Es por Él Reconocemos Que sin Él No valemos No significamos Sin Él Nuestra vida Se va Al tiesto Aleluya Usted puede hermano Tener lo que tenga Adquirir muchas cosas Pero si usted No reconoce A Dios Va rumbo Al fracaso Y le voy a hablar De algunas Consecuencias De no reconocerlo Porque parece que no Pero si Hay gente Que su salud Le mengua De un momento A otro Que un hogar Que se veía estable Se parte Unos hijos Que se veían Tan centraditos De repente Dan un revés Una economía estable De repente Se va a pique Y que hablar De un hombre Que la Biblia Lo describe Como aparte De Jesús Es al único Rey en la Biblia Que se le llama Rey de Reyes O sea que El poderío El emporio Que logró construir Fue Estupendo Su grandeza Su fama Se extendió Y Nabucodonosor Fue un hombre Puesto En alto Pero el peligro Es cuando estamos En alto Ahí es donde Está el peligro Hermano Porque nos sentimos Muy grandecitos Por eso ya no Necesito culto No necesito Ni pastor No necesito Que me digan Nada Yo no necesito Consejos De nadie Yo no necesito Que nadie Ore por mi Cuidadito Porque aquí Todos Todos De principio A fin Del más pequeño Al más grande Aquí todos Seguimos necesitamos Seguimos necesitando De este maravilloso Señor Grite gloria Jesús Esta mañana Alguien que por favor Le alabe Y le dé un aplauso Fuerte A él Para gloria De su nombre Aleluya Nabucodonosor Nabucodonosor Montó Su emporio Y hay gente Que cree Imagínese Que el Señor Dice Que él Debilitó A las naciones Mucho más Lo hará Con un solo Personaje Y Nabucodonosor No quiso Reconocer A Dios Es mi estrategia Es mi Elocuencia Es todo Lo que yo sé De guerra Es como manejar Mis negocios Porque hay gente Así que dice Que Dios No se meta En esto Porque de esto Sé yo Que cuento Si todo Hermano Él tiene El conocimiento De todo Y él está En todo En los más Mínimos detalles En los más Mínimos detalles Ahí está el Señor Y Nabucodonosor Sencillamente Se engrandeció Su arrogancia Lo llevó A un nivel Donde En ese nivel Todo el mundo Está por debajo Y hasta Dios Según él Y hay gente Que cree que Dios Tiene que hacerle La venia Oh Pero están Totalmente Equivocados Aquí todos Le tenemos Que hacer la venia Al Señor Todos nos tenemos Que rendir Ante su presencia Aleluya Por eso La palabra Del Señor Es clara En decir Que en ese nombre Es sobre todo Nombre Y en ese nombre Se doblará Toda rodilla De los que están Arriba en el cielo Abajo en la tierra Y debajo De la tierra Si usted prepara Bien los alimentos Reconoce al Señor Si usted canta bien Reconoce al Señor Si usted le habla Bien a la gente Reconoce al Señor Si su almacén Se llena Reconoce al Señor Si tiene las mejores Notas en lo académico Reconoce al Señor Si tiene un buen hogar Reconoce al Señor Esta mañana Aleluya Nunca se imaginó Nabucodonosor Que la historia Le podía cambiar Y mire Cuando uno se va Volviendo así Como petulante Que ya uno No dobla rodilla Que uno ya No lee la Biblia Que uno se congrega Por allá Cuando le quede Tiempo Hermano Hermano Y porque no ha vuelto Es que no he tenido Tiempo Uno se queda Aterrado Hermano Dice Dios mío Donde estamos Hermano Y usted porque no le sirve Al Señor Porque no tengo Tiempo Hermano Si el tiempo Es igualito Para todos O yo no se Si aquí alguien Tiene un día De 26 horas Nadie Aquí todos Tenemos días De 24 horas Yo no se Si usted vive En un mes Diferente al nuestro Igualito Todos estamos Ahora terminando El mes de Julio Todos vivimos Dentro del mismo Contexto Pero es aterrador Gente que se puede Quedar meses Sin asistir Sin levantar Las manos Y yo digo Y si no Si no tienen Hambre por venir A la iglesia Adorar al Señor Mucho menos Tendrán hambre De tirarse en la casa Y adorar a Dios Y cuando les queda Por ahí un tiempito Entonces nos fuimos De vacaciones En vez de decir Yo que no puedo Congregarme En este tiempito Me voy a ir Dos, tres días De ayuno A reconocer Al Señor No, no pasa El mortal Siempre busca Al Señor Cuando el avión Se va a caer Cuando el carro Se va a estrellar Cuando la empresa Va para el piso Pero para que eso No suceda Usted tiene que Reconocerlo A él Antes De que todo Esto acontezca Hermano Mire Cuando un avión Va para el suelo Se acaban Los ateos Todo el mundo Se encomienda Cualquier cosa Y todo el mundo Empieza A persinarse Y los que tienen El conocimiento Del evangelio A orar A invocar A decir Hay poder En Jesús Yo recuerdo Alguna vez En un vuelo Que eso se puso Maluco Ahí arriba Eso a veces Se pone maluco Y el avión Intentó Aterrizar O yo digo El piloto Intentó aterrizar El avión Como en dos ocasiones Y no pudo Y eso volvía Y se levantaba Y una señora Que iba al lado mío Y yo iba tranquilo Y me dice Usted porque está Tan tranquilo Y yo le dije Porque el Señor Está aquí Con nosotros Y me dijo Usted es evangélico Cierto Y le dije Si claro Yo conozco Al Señor Jesús Tranquila No va a pasar nada Usted está De buenas hoy Que yo estoy aquí No de verdad Hermano Cuando uno anda Con el Señor Anda confiado Uno tiene que reconocer Cuando se va a montar A un avión Señor Aquí voy contigo Y cuando uno sale De la casa Señor Voy contigo Tú guardarás Mi salida Y mi entrada Desde ahora Y para siempre Hermano Este Dios Es tan tremendo Que dice la Biblia Este Dios Es Dios nuestro Eternamente Y para siempre Y nos guiará Aún más allá De la muerte Por eso Hay que reconocerlo Una persona Que reconoce A Dios No hay que sacarle Alabanzas Con ganzúa Una persona Que reconoce A Dios No hay que decirle Entre por sus puertas Con acción De gracias Una persona Que reconoce Al Señor No hay que decirle Cante Alabe Una persona Que reconoce Al Señor No hay que decirle Arrodíllese Ey No, no, no La persona Que reconoce Al Señor Cuando llega A un templo Esto se le tira A la presencia De Dios No ha empezado La alabanza Y ya está Batiendo sus palmas Porque Él sabe Que el Dios Nuestro Merece Toda la gloria La honra Y la alabanza Si alguien puede dar Un mejor aplauso Lo invito a que lo haga En esta hora Aleluya 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 Mi hijo Vámonos Para el culto Y si ¿Quién trae comida A la casa? Allá nos van a dar Porque la gente Habla así Déspota Y yo les conté Y yo les conté alguna vez De un viejito Yo siempre he creído Que el que va a dar No necesita tener Él da de lo que tiene Y la persona que dice No, cuando yo ya pueda Yo no me voy a perder culto Carreta También se lo va a perder Ese que dice Cuando yo me pensione Ahora si no me voy a perder Nada en la iglesia Igual se lo va a perder Porque desde el desayuno Se sabe lo que va a ser El almuerzo Y un viejito Yo me acuerdo Que vivía lejos De la iglesia Y él casi no iba Entonces yo Fui a visitar Una vez y le dije Mi hermano Dios te bendiga Porque la gente cree Que uno lo hace Con mala intención Bueno de verdad Uno lo hace Con todo el amor Con todo el cariño Uno es algún hermano Que no ha visto Por hermano Lo hemos extrañado Pero uno lo hace Con todo el cariño Y le dije al viejito Hermano Casi usted no va a la iglesia Y sabe que me dijo Eso es para usted Que vive en la iglesia Ah bueno Uno cero va al partido Y tranquilo Y resulta que el viejito Por alguna razón Vendieron esa finca Y compraron una casita Enseguida del templo O sea como el señor Diciéndole Ahora si te tengo cerca Te tengo entre ceja Y tampoco iba Por eso le digo Ese es el que dice No cuando yo tengas Que voy a dar mentiras Ese tampoco va a dar El que no tiene Aún lo poquito Que tiene lo da Y resulta que Que entonces Dije aquí si me saco La espinita Y entonces Fui a visitarlo Un día Dice hermano Y Dios le bendiga Que rico tenerlo Tan cerca hermano Pero tampoco Lo he visto Y me dijo Y para que Si desde aquí escucho Entonces hay gente Así hermano Y gente tremenda Pero lo que dice La Biblia Es que entremos Por sus puertas Con acción De gracias Por sus atrios Con alabanza Hay que reconocer Que Jehová Es bueno A ver Cuantos reconocen Eso esta mañana Que Jehová Es bueno Y para siempre Su misericordia Aleluya Aleluya Hermano Cuando uno Reconoce al Señor Uno de verdad No es capaz De vivir sin Dios Yo no sé Cuantos han orado En la ducha En el carro En la bicicleta En la moto Me voy a confesar Esta mañana Como dijo alguien Tuve una experiencia De hablar en lenguas En mi moto Tocó parar la moto Hermano Y llorar Porque es que Uno sin el Señor No es capaz De vivir Uno tiene que Reconocerlo Yo vendía Mi producto Y yo le decía Señor Si usted no me ayuda Este producto Se daña Yo reconozco Que es por usted Y cuando me echaban Piropos Y la gente me decía Uy Ese producto Tan bueno Eso si que rinde Eso tan agradable No deje de traerme El producto La gente me quería Dar brillo a mi Yo decía Señor Agacho la cabeza Todo va para usted Porque sin usted Nada podemos hacer Porque hay gente Que saca pecho Cuando alguien Le echa flores Y le dice Oiga eso Como le quiere Si, si Es que yo si sé De eso Es que los otros No saben que cuento Aquí el que abre La inteligencia El que da la capacidad El que Hermano El es el que abre Y ninguno cierra El que cierra Y ninguno abre No se las crea No se las crea Días hasta su venida Del campo Es increíble Hermano ¿Quién se va a imaginar Eso nadie? Nadie Que un rey Que tiene palacio Que tiene sirvientes Que tiene trinchos De oro Que come a la carta El menú Que le provoque Como que va a terminar Comiendo Como las bestias Del campo Pero cuando Dios Da una palabra Esa palabra Se tiene que cumplir Y sabe que El hombre tuvo La oportunidad De desarcir La situación Y volverse a Dios Y si se vuelve Estoy seguro Que Dios Es capaz De perdonarlo Porque eso Le pasó A los de Nínive El juicio Las suertes Estaban echadas Pero reconocieron Al Señor Y el Señor Apartó el juicio Y yo estoy seguro Esta mañana Si usted está andando Como con una Las piedras Así dentro De los ovacos Si usted se cree Grandote Tenga cuidado Que va camino Al precipicio Pero esta mañana De que las piedras Se caigan Y tíresele al maestro Y dígale Señor Es solo por tu gracia Estoy seguro Que es capaz El Señor De cambiar La historia De tu vida Por eso es que A mucha gente Se les complica La vida hermano Muchos han llegado A decir Es que la vida Es complicada Y creo que no Somos nosotros Los que complicamos La vida Y sabe que Este personaje Empezó en detrimento En detrimento En detrimento Hasta que terminó Como un loco Comiendo Como las bestias Del campo Así terminó Literal No, no No es una simbología No es una tipología Literal Como las bestias Del campo Y uno dice Wow Cuando un hombre Se suelta de Dios Y no lo reconoce Mire como termina Y yo digo esto hermano Porque Con preocupación Uno ve a diario Reyes Sentados aquí A la mesa Esto es un banquete Esto es vida De reyes Hermano Lo que tenemos Lo que pasa Es que usted No lo reconoce Pero que a uno Se le olvida De donde Venía De donde era Por eso el Señor Dice No te olvides De la cantera Donde fuiste Arrancado No te olvides Del basurero Donde te saque Porque para algunos Todavía como que era Mejor la vida Antigua Oh no que tristeza Esa vida era de muerte Pero la vida Que tengo ahora Es una vida Diferente Es una vida En abundancia Esto es de reyes Esto es de reyes Esto es vida De reyes Hermano Es más El salmista Dice Aderezas mesa Me preparas mesa Delante de mis Angustiadores Mi copa Está rebosando Vida de rey Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Yo no voy buscando El bien No voy buscando La misericordia El bien Y la misericordia Vienen detrás De mi Hermano Yo no estoy buscando Señales Las señales Vienen detrás De mi Hermano Esto es vida De reyes Claman los justos Y Jehová Oye Oh Él todavía Levanta del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para hacerlo sentar Con los príncipes Aquí están Los príncipes De su pueblo Esta mañana Pero tú tienes Que reconocerlo Pero que triste Cuando usted se gasta Una prepotencia Dice yo Yo que me voy a congregar Yo que voy a ir Ahí a adorar Que cosa va a servir En esa iglesia Esa cantadera Eso se vuelve Hasta aburridor Eso tan largo Yo una hora De trabajo mío Vale tanto Y estoy perdiendo En esas dos horas Allá estoy perdiendo Tanto Que tristeza Que usted todo Lo convierta En números Que todo lo lleve A una calculadora Sin entender Quien es el que le ha dado A usted Todas las cosas Y la gente Que vive como rey Que tiene banquete Hoy mínimamente Usted tiene para ir A almorzar Ahora Mínimamente Algo quedó En la nevera De la casa Hay nevecones Llenos de verduras De fruta De carne De pollo Pero cuando uno vive Así se le olvida Quien da las cosas Y entonces uno empieza A despreciar Los banquetes Que el Señor pone Ese predicador No me gusta Eso que cantaron No me gusta Porque la gente cree Que lo que se hace Aquí es para ellos Y se le olvida Que eso no es para ellos Aquí reconocemos Al que murió En la cruz del Calvario Y al tercer día Se levantó Entre los muertos Y se vuelven exigentes Y Dios Empieza a quitárseles Y cuando pueden orar No oran Y cuando pueden adorar No adoran Escúcheme Y van entrando En detrimento Y no reconocen Al Señor Con sus ofrendas Con sus diezmos Y no reconocen Al Señor Con la vida Y empiezan En detrimento Y cuando uno Menos piensa No están ¿Y dónde están? Comiendo Como las bestias Del campo Las algarroas Cuando se iba a imaginar El hijo De este Señor Hacendado Que iba a terminar Comiendo Lo que comían Los cerdos Pero hermano Cuando uno no reconoce Al Señor Ese es el final Gris, crudo Anhelando Añorando Comprando un poquito De felicidad Cinco centavitos Dijo el otro Comprando por allá En una cantina En un prostíbulo Por allá En alguna parte Tirado Vuelto Nada Después de estar Sentadito aquí Bien vestidito Bien peluqueadito Con vigor Con salud Con manos Para adorar a Dios Pero como no quiso Reconocer al que le daba todo El Señor a veces Da lecciones de vida Se hace a un ladito La persona queda solo Y cuando quedamos solos El enemigo nos vuelve trizas Sabe cuando no puede El enemigo con nosotros Mientras no nos separemos De la mano de Dios Porque estamos en su mano Y nadie nos arrebatará De su mano Aleluya Yo no sé Cuán bueno ha sido El Señor contigo Lo que si te puedo decir Es que conmigo Ha sido muy bueno No permitas Que las plagas Que la mano del Señor Se venga contra ti Para que lo reconozcas Faraón se puso De soberbio Digo Y quien es ese Dios Me importa Quien es ese Dios Y Faraón Y Moisés Va con esa mansedumbre El hombre más manso Que ha pisado la tierra Aparte de Jesús Y le dice El Señor Le manda decir Que deje ir al pueblo Pero Pero Faraón No reconoció Y como no reconoció Entonces vino La mano de Dios Y se agravó Sobre Él Y le tocó Sus dioses Les quitó Su fortaleza Y aparte Le tocó La médula Porque se le metió También con su familia Con su primogénito Digo ese Dios No es capaz De hacer eso Y si era capaz A tal grado Que por allá Después de la avalancha De todo lo que Tiene que vivir Ahora si lo reconoce Y dice Que se vayan Y sirvan a ese Dios Que triste Que usted tenga Que reconocer Tarde las cosas Y cuando fue joven Y pudo darle Al Señor Una juventud Linda Para servirle Entonces se llenó De egocentrismo Y de petulancia Y de vanidad Y dijo Yo estoy muy joven Para estar en esa iglesia Y ponerme esas batas Tan largas Y peinarme así Yo tengo que hacer Mi vida Y no reconoció Al Señor Y tienes que llegar Ya de pronto Hastiado de la vida Con hijos Y con problemas Y con cicatrices Que quizás La vida nunca Se las irá a borrar Oh pero esta mañana Dios es tan bueno Que estás a punto A punto De cometer El peor error Pero el Señor Te dice Un momentico Si me reconoces a mí Yo le enderezo Tu camino Yo le enderezo Tus pasos Yo no sé Si alguien Pueda Aplaudir al Señor De verdad Adorar al Señor Adorar al Señor Aleluya Aleluya Voy a ir terminando Que triste Que triste la vida Cuando no se reconoce A Dios Se puede terminar Como faraón Llorando La pérdida De su primogénito Llorando La avalancha De todo lo que pasó En Egipto Sin duda Si Él es inteligente Y sabe que El que está dando La orden es superior Los deja ir Y ninguna Consecuencia Hubiesen sufrido Internamente Pero a veces La arrogancia El no reconocer Lo lleva a uno A perder Las más grandes cosas Un hombre Como Saúl Que fue ungido Como Rey Y como termina Por no reconocer La grandeza De su Dios No, no Si Dios Te permite Estar en un pedestal No te creas El dueño Solamente Siervos somos Me está escuchando Si ves en una casa Lujosa No te creas Tan fuerte Él Chasquea los dedos Y la casa Se puede caer Escúcheme esta mañana De un momento a otro Puede dar un revés La vida Por eso Si estás arriba O abajo Reconoce al Señor Reconócelo Si hoy tomaste Agua de panelita Con pan Reconoce Que es por el Señor Y si te pusieron Un buen desayuno Con frutas Y con cereales Reconoce al Señor Si estás Pasando por Por tu mejor nivel Académico Y estás cerrando Un doctorado Reconoce al Señor Y si no has podido Entrar ni a la primaria Igual reconoce Al Señor Esta mañana Yo le invito Para que Tengamos esa vida De reconocimiento Quien iba a pensar Que Nabucodonosor Se podía quebrar O que Saúl Después de ser el rey Podía terminar Matándose el mismo Quien iba a pensar eso Nunca Pero cuando uno No reconoce a Dios No hermano Es que mi empresa Mi negocio Como le voy a dedicar Hora y media Al culto Y mi negocio Se quiebra Como que no aprendiste De la pandemia Cuando dieron Un ultimátum Hay que cerrar todo Y que paso Aquí estamos todavía Aquí estamos todavía Es más Los testimonios Más discientes Tienen que ver Con pandemia Donde la gente Ha dicho Fue donde mejor comí Fue donde mejor viví Escúcheme hermano Hay testimonios Muy fuertes De eso O sea que Dios Mostró su poder Y si lo mostró allá Porque no lo puede Mostrar aquí Hoy también Solamente hay que Reconocerlo No más Hay que reconocerlo Oh Aleluya Alguien dijo Una vez Tenía un negocio Y le debían Una plata muy grande Dijo Hoy cuelgo El evangelio Y sacó La pistola Que todavía Tenía guardada Porque hay gente Que todavía guarda Lo del anatema Y sacó La pistola Y dijo Hoy voy a cobrar Por mi propia cuenta Pero la plata Me la pagan Que triste Cuando uno no Reconoce a Dios Gente que hace Fiestas Y se olvida De que hay que Reconocer a Dios Aún en la fiesta Entonces como no está En culto Él se le olvida Y empieza a colocar Otra música Y a bailar Y a tomarse Sus traguitos Y hasta la ropa Se la cambia Como si Dios No estuviera Y dejamos a Dios Aquí en un templo De estos Y solo aquí Le damos gracias Y allá Eso hay que reconocerlo Aquí Y allá Y más allá Donde nadie Te conozca Si fueras A la India A la China Donde hay tantos Habitantes No importa Reconócelo Donde tú vayas Donde tú vayas Pero que triste Cuando usted No lo reconoce Y cuando sus hijitos Dicen Ay mi papá Y mi mamá Porque Ella porque En la iglesia Es una Y en la casa Es otra Que triste El mensaje Que estamos dejando Y entonces Que Dios No se meta En mi vida Porque yo lo llevo Por dentro Por fuera Hago lo que quiera Reconócelo Con tu vestido Reconócelo Con tu forma Reconócelo Que antes De usted preguntar Esto me lo puedo colocar Esto lo puedo hacer Diga Señor Tú estás de acuerdo Con esto Si te reconozco Si Si estoy Reconociendo Que es por usted Que me puedo Colocar esta Prenda Porque hermano Los trapitos Que nos ponemos Es por él Yo recuerdo Épocas pasadas Que nos tocaba Voltearle el cuello A la camisa A alguien quizás No le tocó Esa vida acá Pero a muchos Nos tocó Hermano Y no nos da pena Decir que hoy Por gracia de Dios Hoy uno Hasta tiene Ese problema Cuando se levanta Y dice Uy hoy que me pongo Porque o el amarillo O el verde Antes que íbamos A pensar en eso Era lo único Que había Ya Me está escuchando Hermano Pero Pero no reconocemos Que ha sido Dios La salud Que gozas Hoy Reconoce al Señor No diga No es que las vitaminas Que me estoy tomando Es que los refuerzos Que me están aplicando Es que esa señora Si tiene Que cuento de nada Dios Ha sido bueno Tienes que reconocerlo Esta mañana Hay gente Que tiene una salud Maravillosa Y sabe a quien Le dan la gloria Sabe a quien Que ahora Tiempo Uno dice Comía la comidita Buena No eso fue por los plátanos Que nos comimos ahora Años que tenemos Hoy buena salud Que cuento Desde allá Nos viene Dios Cuidando Y si usted lo reconoce Hoy 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 No estamos hablando De ayer De hoy Si usted lo reconoce Hoy Usted tendrá también Largos días Y tendrá buena salud Se lo garantizo En el nombre Del Señor Jesucristo Con todo Y la contaminación Y lo que vivimos hoy Todavía el ángel De Jehová Campa Alrededor De los que le temen Y los defiende Reconócelo Reconócelo Que usted haga una fiesta Hermano Una reunión familiar Y sea el Señor El centro De atracción Y no hay gente No tenga que decir Y allá no Que es que son evangélicos Y que pasó Y que triste Que los muchachos Nuestros Se levanten Nadando En dos aguas Y los confundimos Tanto Que claro Cuando tienen que Tomar decisiones Toman La peor Porque nosotros mismos Los confundimos Pero cuando usted Reconoce al Señor En todos sus caminos En todos Llámese casa Colegio Universidad Trabajo Iglesia Donde usted entre Donde salga Donde viva Donde hable Que usted reconozca Al Señor Él le va enderezando El caminar A diario Usted quiere eso Esta mañana Que triste Terminar Como un Abucodonosor Cierto Sabiendo que Hoy estamos En abundancia Hoy estamos En abundancia Hay abundancia De pan De palabra Hay abundancia De presencia De Dios Aquí Mire Mire Estos coros Mire Mire Estos músicos Estos pastores Estos Hermanos Esto es abundancia Usted venir A un lugar De estos Encontrar Un templo Organizado Y que alguien Le empiece A ayudar Hermano Para que usted Lea la Biblia Y para que usted Alabe al Señor Y alguien le predique Hermano Esto es abundancia Pero que triste Cuando no aprovechamos Todo esto Lo vemos Como nada Otra vez Ese hermano Dirigiendo Ay que pereza Y sacaron Otra vez Esa viejita Y a cantar Como canta De feo Y hermano Y no valoramos La abundancia Que tenemos Pero yo quiero Que esta mañana Usted se ponga En pie Y le diga Señor Yo reconozco Que lo que tengo Lo que soy Señor Todo 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 Ha sido Por usted Señor Todo La salud La vida La fuerza La vitalidad Mi hogar Mis hijos Mi trabajo Todo Señor Hermano Cuando Dios Quiere que alguien Viva Vive Créame Y cuando Alguien se le Cierran los días Aunque esté Con los mejores Médicos En las mejores Clínicas No pasa nada Yo esta mañana Quiero invitar A alguien A alguien Que lo haga De corazón Que se pare Aquí en este Altar Y le diga Señor Quiero Reconocer Que solo Es por ti Reconozco Que mi vida No funciona Si usted No está Yo quiero Señor Que mi vida Siga siendo Funcional Todos los días Se va a parar Aquí adelante Solamente No, no Piense que te Contrataron Porque es que De verdad Vieron ese perfil Muy bonito Uy No ese Nos estábamos Perdiendo De ese perfil Nada No te estabas Perdiendo De nada Dios te abrió La puerta Yo voy a invitar Si no todos La mayoría Se van a parar Aquí Ni siquiera Se van a arrodillar Va a decir Señor Gracias a Dios Por esa empresa Por los empleados Gracias Señor Por mis patrones Gracias Señor Por Por los proveedores Gracias Señor Por los contactos Que has puesto En el camino Gracias Señor Por todo lo que Tú has hecho Por Por mi familia Por mis hijos Verlos servir a ellos Para mí es el regalo Más grande Que privilegio Señor Que todavía Pueda saludar Dios te bendiga Hermano Que privilegio Que todavía Pueda abrir La Biblia Y saber Que tú me hablas Que tú me dices Algo Que privilegio Poder venir Al templo Señor Y Y una palabra Que usted Suelta Señor Quiebra Mi alma Aleluya Vamos a orar Voy a hacer Una oración Esta mañana Salida Desde el alma Desde el corazón Agradeciendo Al Señor Lo bueno Que Él ha sido Yo no sé Si usted Pueda creer esto Pero mientras Tú lo reconoces Él te puede sanar Esta mañana Mientras tú lo reconoces Esta mañana Puede arreglar Esa dificultad Ese trauma Eso que te angustia Que te aflige Él puede enderezar La ruta De tu vida Quizás Ha sido Desahuciado Por muchos Ese nunca Va a ser fiel Ese nunca Va a caminar Como es Pero si reconoces Al Señor Hoy 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 Él es capaz De enderezar Tus pasos Es capaz Yo voy a orar Y cuando termine La oración Usted se va a unir Conmigo A decir lo que dijo El salmista David No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Y vamos a alabar A Dios Esta mañana Estamos de acuerdo Como no agradecer Tu generosidad Si Dios Ha sido tan bueno Oramos Padre celestial He predicado Tu palabra Esta mañana El mensaje Que usted ha puesto En mi corazón Se lo he entregado A la iglesia Señora Que hay personas Que están En un muy buen Nivel de vida Pero quizás Muy propensos A lo que sucedió Con Nabucodonosor El desconocimiento La falta De reconocer Tu grandeza Tu poderío Lentamente Los está aislando Y un negocio Un solo negocio Puede cambiar El curso De las cosas Yo te pido Señor Esta mañana Así como estamos Unidos Abrazados Con manos en alto Que te reconozcamos Todos los días De la vida Que no hagamos Nada sin consultarte Que no hagamos Nada movido Por las emociones Sino que primero Te preguntemos Señor Que antes de salir De casa Reconozcamos Que vas con nosotros Que antes de firmar Un documento Reconozcamos Que usted está Ahí con nosotros Padre Esta mañana Yo te pido Por todas las familias De la iglesia central Y hoy nos unimos A decir A viva voz Como dijo El salmista David A ver todos Iglesia No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre La gloria Aleluya Aleluya Dale un aplauso fuerte Al Señor No a nosotros 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 Gracias.